Dos incendios afectaron esta semana el matadero San Martín en Nandaime y el mercado oriental en Managua. El siniestro en el matadero se originó en el área de Empaque, lo que dificultó sofocarlo, mientras que en el populoso mercado oriental el incendio afectó al menos a 15 tramos. Las causas de ambos siniestros todavía son investigadas. Familiares de los presos políticos denunciaron que los médicos de la cárcel Amodelo intentaron envenenarlos con una sobredosis de medicamentos. Los afectados fueron los reos políticos José Luis Ortega y Carlos Alberto Banegas. La versión oficial alegó que los reos intentaron suicidarse, sin embargo sus familiares negaron la versión y aseguran que los presos políticos pidieron pastillas para el dolor y tras tomárselas se desplomaron en sus camarotes con señales de intoxicación. Pese a que el 18 de junio es la fecha tope para la liberación de los presos políticos, los juicios de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, así como el líder estudiantil Edwin Carcache, fueron programados para después de esa fecha. En el caso de los periodistas, el judicial fijó audiencia para el próximo 24 de junio, mientras que para Carcache para el 9 de julio. Verónica Chávez, esposa de Mora, calificó como absurda la reprogramación y demandó al gobierno a liberar de inmediato a los presos políticos. Ya no hay razón. El hecho de que no los suelten es falta de voluntad, obviamente, y confirma la hazaña que tienen especialmente contra Miguel y Lucía de no quererlos soltar porque no hay nada que pedir que hoy mismo a ellos los puedan liberar. Continúa la represión contra el sector privado que participó en el paro nacional. El gobierno cerró nuevos comercios y unas nueve farmacias, entre ellas cinco sucursales de la empresa Medco. Además, clausuró otra farmacia en Matagalpa, propiedad de la familia Morazán a cuyos integrantes el régimen ha encarcelado y perseguido. El Consejo Superior de la Empresa Privada condenó los cierres arbitrarios de negocios y demandaron el respeto a la libertad de empresa. En respuesta al cierre arbitrario de negocios, grupos de ciudadanos llamaron a un boicot permanente contra negocios oficialistas. En redes sociales ha sido publicada una lista en la que aparecen decenas de negocios cuyos dueños están políticamente vinculados al régimen. La consigna de esta nueva iniciativa es no consumir en los llamados negocios sapos, ni financiar al régimen. México se comprometió a reforzar la frontera sur del país después de dos días de negociaciones con el fin de evitar la entrada en vigor de un nuevo arancel a productos aztecas anunciados por Washington. La administración Trump quiere que México acoja más asilados y que incluso asuma la condición de tercer país más seguro. Y aunque la administración de López Obrador se niega, ha cedido al aumentar el número de efectivos fronterizos para frenar a migrantes, en especial centroamericanos. Por su parte, Trump sigue amenazando con subir los aranceles de importación. En Washington, el Departamento del Tesoro y Comercio anunció nuevas enmiendas respecto a la política de Donald Trump hacia Cuba. Estados Unidos prohibió desde el miércoles viajes culturales de ciudadanos norteamericanos a la isla, así como las visitas con barcos y aviones privados o comerciales. De acuerdo a Washington, las medidas pretenden mantener los dólares americanos fuera de las manos de los militares cubanos, el espionaje y los servicios secretos. De vuelta a Nicaragua, la Unión Nacional de Productores Agropecuarios, UPANEC, denunció que un total de 4.673 manzanas de tierra, en su mayoría para uso agrícola, continúan tomadas de forma ilegal. Entre los afectados hay 15 nicaragüenses y 4 estadounidenses, quienes han acudido a las instancias e instituciones correspondientes sin lograr una respuesta positiva y que se respete el derecho de propiedad. El economista Néstor Avendaño advirtió que la economía registrará un decrecimiento de menos 9.4% como resultado de la reforma tributaria, la contracción financiera y la caída de las recaudaciones y la liquidación de bancor. La crisis económica podría agravarse si hay más sanciones internacionales, que ya han provocado el cierre de 76 sucursales y ventanillas de la Banca Nacional. Funides alertó que el cierre de estas entidades y la contracción del crédito son dos medidas que han tomado la Banca Nacional para recuperar liquidez. La dictadura presentó al Parlamento que controla el mismo Daniel Ortega su proyecto de ley de amnistía, con cual se otorgaría una libertad condicionada a los presos políticos, mientras los crímenes de los policías, paramilitares y partidarios del régimen por ahora quedarían en la impunidad. Este sábado los diputados orteguistas aprobaron la ley de autoamnistía, con 70 votos a favor y 15 en contra, durante una sesión de urgencia convocada por el oficialismo. El proyecto de ley fue ejecutado de forma unilateral, a pesar de que Ortega se había comprometido con la Alianza Cívica, la OEA y el Vaticano a liberarlos a todos en base a los acuerdos suscritos en la mesa de negociación. Sin embargo, esta medida unilateral de la familia gobernante mantendrá a los presos políticos como rehenes del régimen, pues la legislación amenaza con encarcelarlos de nuevo si hacen uso de sus derechos constitucionales, como la libertad de movilización y de expresión. La Alianza Cívica y los organismos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de la OEA y la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU, rechazaron de forma rotunda la intención de la dictadura en dejar sus crímenes de lesa humanidad en la impunidad y advirtieron de la no prescripción de estos delitos.